Un 23%, este es el porcentaje que maneja el Ayuntamiento Generaleño, según detalló el Coordinador del Proceso de Hacienda y Presupuesto, Alcides Arias. Este porcentaje representa una deuda de los contribuyentes cercana a los mil millones de colones. Muy lamentablemente, hay que entender que la situación económica está bastante complicada a nivel de las familias y de las empresas. Cada vez son más los contribuyentes, cada vez crece esa cartera, entonces se complica más ese trabajo. Ahorita estamos por un índice de morosidad cercano al 23%, que es un porcentaje que quisiéramos al menos poder bajar en unos dos o tres puntos. La Contraloría ha establecido en algún momento que niveles cercanos al 20% se consideran manejables. Por esa razón es que ya en la institución tomarán algunas acciones para que los contribuyentes paguen. Una de estas medidas será la publicación de la lista de morosidad, tanto en las afueras de la municipalidad como en otros espacios, como la terminal de buses y mercado municipal. De ahí que el funcionario hace un llamado a la población para que se acerque y llegue a un acuerdo, antes de que se publique su nombre en la lista. Pedimos ojalá que en esta misma semana venga, porque depende, ya la próxima semana estaría publicándose. Si se le garantice que toda persona que haya cancelado el día inmediato anterior, hasta el día inmediato anterior a que se publique, no va a aparecer. Las personas que paguen en el transcurso de la publicación, si permanecerán en esa lista hasta que no se quite. Por lo general la lista se coloca alrededor de dos o tres semanas. Entonces pedirle a la gente por favor que acuda para que pague, si no tiene la posibilidad de cancelar la totalidad de la deuda, pueda solicitar algún arreglo de pago para que ojalá mantenga una buena relación a nivel del pago de los tributos con la municipalidad. A la fecha se contabilizan unas 30 mil personas morosas en los diferentes impuestos como bienes inmuebles, basura, patentes y demás. El cobro cuando estamos en los meses previos, pero ronda cerca de los 30 mil contribuyentes. Eso lógicamente es fácil ver de dónde está el problema, porque nosotros tenemos en cobro cinco personas, que no todas están exclusivamente en la gestión. Otros tienen la labor de la planificación y de hacer otros trabajos, el cobro primero administrativo y después preparar para el cobro judicial. Pero si tomamos en cuenta lo extenso que es el cantón, los 11 distritos, que hay cuentas que son muy pequeñas, porque ya las cuentas grandes, eso es algo que siempre nos gusta que la gente conozca, que ya cuentas grandes no hay porque ya se han trasladado a cobro judicial. Así que si usted tiene alguna deuda, es mejor que llegue a algún acuerdo de pago para que su nombre no aparezca en la lista que publicarán próximamente.